Hola que tal gente sean bienvenidos a otro episodio de esto que se llama los güeyes separados Los güeyes separados y me callo y ya me voy ahorita vengo a la gente se va a hacer para hacer un email parece que no puede confiar el policía así que le envió el email a un amigo de la escuela que debe de haber pensado que su amigo aún es vivo pero, de alguna manera, es como he conseguido encontrarlo apparently, él ha estado haciendo su propio investigación de la culta while doing researches en las plaguas a brillante científico he acumulado a pile of data y pieced it all together must be why Sadler hired him too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion when I told him who I was he practically begged to be taken into custody he needed protection he said I have no love for las plagas or this stupid cult I want out I just want peace and quiet again I ordered him to bring me a master plaga specimen a sample for evidence looks like he's one of the few people whom Sadler actually trusts tracking him down and getting my hands on the sample should be difficult I doubt the cult will take kindly to his escape though I'll have to guide this along if I wanted to go smoothly ok estaba mal traducido al principio decía que bueno yo se me olvidó que hablaron al principio ehm si o sea de repente había cosas que no 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 era lo que decía Ada y lo tradujeron así todo medio mal pero bueno en sí la idea la idea es la misma ehm no pim 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 llegamos al capítulo 3 chavos recuerden en esa época ya me cayó put your hands where I can see them sorry but following a lady's lead just isn't my style put them up now bit of advice try using knives next time works better for close encounters Leon long time no see Ada so it is true true about what you working with Wesker I see you've been doing your homework why Ada what's it to you why are you here why'd you show up like this I see you around Ada Luis has succeeded in recovering the sample he's waiting in the castle get in contact with him ASAP understood mom is Terminator if you do happen to encounter him put him out of commission we can't let him interfere with our plans he has no idea what's going on he's nothing we need to worry about he's a survivor of raccoon city we can do without the extra distraction take him out Leon Vaya vaya parece que alguien no quiere matar a Leon recupera la fucking muestra y no permites que Leon viva Leon Leon se llama Leon fue justo en el episodio pasado gente porque me faltaba un tesoro y al tratar de ir por él empezó la cinemática entonces tal vez no estaba tan fuera de lugar que si nos fuéramos al puente y de ahí estamos al otro lado pero bueno se nos fue un tesoro huevos venda muy un mapa mira ya tenemos unas flechas mira ahí 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 atrás Ada estoy vendiendo mi alma mi amor tengo los tres ojitos we no quieres tres ojos y me das así cinco de dinero tal vez la máscara ya no la alcancemos a completarla entonces tal vez sería lo mejor venderla ahorita a ver este véndeme por favor mapa el tesoro cogeras pones no pues así de coger pues no pero hay que organizar todo porque es muy importante no hay que organizar todo porque es muy importante para nuestra organización estamos en serios problemas muchachos no tenemos espacio necesitamos el maletín fucking big ni recargando todas tus armas vean nene no no me cabe ok vamos por el tesorito que está de aquel lado esperemos que no sea un pinche un pinche tesorito ahí preguntan por ahí las enamérica se ven de la ñonga no están remasterizadas no es así no están remasterizadas si se ven muy culeras no son borrosas mames ya estamos con los morires no puedes vivir no puedes vivir wey tatsumaki pinche león mientras ando por ahí haciéndose pendejo ah hijos de su madre wey vamos estos wey si me van a hacer el pinche burling wey pues ya se te acabaron te acabaron las balas wey a ver si recoge esta madre oh no aguanta aguanta voy a quedar chingada que me está disparando hijo de vamos a ver quien dispara más rápido si tu o yo ja niño imbécil ahorita vengo señor mercader usted quédese aquí ahí está un wey rojo así es soy un wey rojo y cuando ada venga por aquí le voy a dar un pinche bazookazo y después yo cállese cállese el fucking sida se hace presente toma eso sida bien hecho ada erradicaste el sida bien hecho timi vamos a ver que hay por aquí ok balitas bien hecho timi erradicaste el sida el fiche sida huevos hay perritos aquí vamos para acá una pregunta ay wey después de ver al león ada se vino corriendo para acá porque chingas todo lo entiendo morir es vivir di tu frase di tu frase nene di no dejes que escape de la central de abajo madre mía wey y por qué estaba cerrado ahí se escuchó que había un cerrojo como si hubiera estado cerrado pero en realidad ay wey aguanta 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 no dejes que escape de la central de abajo ah es que cerró ese wey cerró ese cabrón ya entendí el misterio que pendejo hubiera combinado con la que está ahí abajo muere 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 que pasó señor pinche viejo ridículo a ver yo al chile al chile le voy a tirar una bomba wey voltea para atrás están quemando tus amigos se ve cabrón los ojos de estos weyes muchas felicidades muere 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 so cerdo por ir es vivir entonces muere hijo de la chingada tu dais tu dais tu dais madres señor usted tiene un poco de chile en su cabeza tiene pedo si se lo extirpo no 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 chinga toma este cabrón de plano nomás no por acá pinche cogerlo y que momento dicen su frase célebre quiero matar hola shishi madre mía como llego esa madre que está acá arriba quiero llegar ahí como le hago ay león como te deseo mi amor has escogido brasilete de oro y fucking perlas tomame la cara de ese wey ve está bien maldita déjese venir déjese venir pinche araña más balitas coger la dragonfly vamos del otro lado vamos del otro lado necesitamos conseguir el otra pinche mercaderta está allá como lleguemos hacia él por acá cállese viejo tal pinche día cogerlo 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 muere muere ya cállese 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 que el odio huevos a ver muy bien a ver qué más qué más vendes mi amor qué más lanzar pones ya está ya está sin el patocinio vender vamos a vender esta madre vamos a vender esta madre vamos a vender usted es el hombre de la máscara de hierro o es usted fan de slipknot he escuchado usted la canción que dice más o menos así trun 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 más zarpones y no tenemos el pinche lanzar pones tal vez si hubieras agarrado a los putos tesoros desde el primer episodio pendeja me dije pendeja a mí misma no, no, no nada muchacho no, nada es inteligente muy inteligente muy inteligente la respeto, lo respeto mucho la respeto, lo respeto cierto artesísima ok mucho, mucho yo lo respeto mucho, mucho nena parece que aquí hay un tesoro ahí está el tesoro botella de perfume ay a la madre señor, no me mate ja, estúpida parece que a usted le falta un poco de tino poquito señor poquito de tino déjense venir hijos de su madre cerebro, 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 cerebro ahí vienen, ahí vienen los pinches cerebros son pinky son pinky cerebro, 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 cerebro fuimos ahí está ahí está la puerta del canal mírala, mírala ya sé que no necesitaba usted un balazo con francotirador pero yo me quise dar el justito el justito me lo quise dar que es esta mierda vaya, parece que le unas todo por aquí ya no me acuerdo a qué hora puta se empecé el capítulo de hoy muere, 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 muere muero hola, buenas tardes señor es usted el mercader es usted el mercader señor le vende un perfumito lo compré en la Vogue le interesa es de puritita buena calidad mira, se lo enseño se lo enseño se lo enseño mire está bien mergas 45 mil pesetas es que a poco los los pregumes están así de caros o qué yes ahí está ese señor estaba buscando algo y dijo aquí está la pared oh no mami oh no mami está poderoso el pinche menjurge ese que te avienta buena tarde señor puta madre ya agarré todo no bueno me dicen por ahí que venda todo lo que traigo porque con lo que podía combinar y se pasó y de la máscara sí se la creo les prometo que se va a pasar uno o tres tesoritos o eso es per o eso es per joder la chingada la puerta de alcalá la puerta de alcalá todo por eso vive sin drogas no consigo abrirla qué sorpresa Ada Wong mire 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 está el pinche viejo ridículo ese así de sí sí no me ve no me ve Ada Wong te das cuenta que estás trabajando ay cabrón cae ese culo ahí viene ahí viene ese cabrón no no sí sí me vio sí me vio ahí te cabrón la puerta el pendejo ese se va a llevar una gran sorpresa señor ya pues yo se labro pinche viejo caca joder qué buenos moquetes qué buenos moquetes te di ¿verdad mi amor? qué chingados cállese pinche payaso estos huestes vienen bien armados los cabrones pendeja no puede abrir la puerta dios mío madre madre aguanta 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 para atrás te voy a echar el pinche francotirador cabrón ¿has visto el sniper elite? yo soy más letal joputa tengo tantas ganas me quedé con muchas ganas de jugar el sniper elite huevos ahora sí nena ocupa tu garfio aquí no hay un tesoro es neta tu garfio nena tu garfio ¿qué pedo? ¿no lo va a usar? ay que hada tan sí pues sí le estoy diciendo buenas tardes señor usted usted vende aquí ¿cuánto cuesta este cofrecito? bueno me lo voy a chingar ahorita le pago que cuánto cuesta heavy field señor afuera afuera quieren comprar cállate mira aquí tenemos un log de arena de oro caray ¿ese no es un tesoro? vamos no 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 me mates no me mates por favor mucha salud he usado en este pinche juego de caca hay de mierda maldito seas mierda bueno aquí no hay cositas no vean a ver vámonos de este lado oh mierda no se puede cruzar de este lado ah mira se me olvidó una cajita güey aquí ok así que bueno que nos dimos toda la vuelta ah dios mío aquí se me hace que si vienen los problemas chon chon hijo de su madre hijo de su madre hijo de su madre hijo de su madre no puede ser no no me hagas esto no 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 la granada la granada no es que se me hace 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 que se me ¡A la madre que pendejo esto! ¡Quieres de pendejo! ¡Me viene un pinche viejo que quiere matarme! ¡Cerebelo, cerebelo, cerebelo, cerebelo! Míralos, míralos, estos pendejos, estos pendejos, estos pendejos, estos, 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 estos pendejos ¡Hola, mi amor! ¿Una foto? Soy fan Y se fue así, no me mandaron a mis amigos, ¿cómo es posible eso? Ya mejor me volteo para que me tasajeen, dicen ¡Eh, la madre! ¿Otro de estos cabrones? ¡Volta para el otro lado, güey! ¡Órale, culo! ¡Qué emocionante, Ogro, videojuego! ¡Ruby! ¡Uy! ¡Ruby! A ver, ¿qué es esto? Coger arpones ¡Hola, Shishi! ¡Quiero matar! ¡Sí, sí, sí! ¡Huevos! ¿Qué hace aquí este cofre vacío? Quizás debería echarle un vistazo con más calma ¡Oh! ¡Ni duro en el fondo! Pues ahora sí, métale a esta madre ¡Listo! Muy bien, Adawang Lo hiciste muy bien Ahora vamos, Nach Porque ahí no van a parar, si hay enemigos, güey Vamos a ver qué encontramos al otro lado de esa puerta ¡Ah, no manches! ¡Mira! No manches, Leon Ahí estás A ver, ¿y qué pasa si me voy para allá? En la madre ¡Oh, no, 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 no! ¡Quietese! A ver, si Leon me encuentro ahora, tendría que acabar con él Ok A ver, a ver, a ver Ya me voy, ya Ustedes siguen peleando contra el León Ahorita vengo Ah, vaya, vaya, vaya Entonces Ada se pasó de largo Se pasó de largo Sí, es lo que nos dice en la teoría ¡Corre! Mira, mira, mira Ya, 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 ya Estuvo ya Ja, 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 ja Viejo pendejo Ja, ja, ja Vamos, aquí había un mercader Me han engañado Entonces, ¿en qué momento llegó el mercader? Dijo, me voy a poner aquí Ahorita que el León está saliendo de ese cuarto ¡No mames! ¡Otra vez! ¡De puto! ¡No mames! ¡Ya no tengo salud! ¡No mames! ¡Qué mala forma de usar las cosas Por ese hijo de la chingada! ¡No! ¡No! ¡Hijo de perra, güey! ¡No van a dar las mamadas! ¡No van a dar las mamadas! ¡Ah, Dios mío! ¡Cerebro, cerebro, cerebro, cerebro! ¡Yes! ¡Ah! ¡Más tardes! ¡Ahí está la niña! ¡Dios mío! ¡Lleón! ¡I got it! ¡LUIS! ¡Hmm sandy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Oh! Ahora que tengo el cálculo, no te ayudas a mi ayer. ¡Sadler! Mi chico Salazar. Me asegurará que te sigan el mismo trato. Estás conmigo, Luis. Yo soy un investigador. Estaba contratado por Sadler. Él se encontró lo que estaba haciendo. No hablo. Aquí. Esto debería supresar el crecimiento del parásito. El cálculo. Sadler tomó. Tienes que volver. ¡Luis! 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 ¿Tienes la oportunidad de eliminar a Leon? No todavía. Si eso es el caso, pues quizás podemos capitalizar en su pequeña lucha. Tienes la oportunidad de eliminar la distracción que está causando a Sadler y sus seguidores de retirar el sample. Pues ya te deshiciste de la carga de matar a Leon. ¿Qué pedo? ¿Ya se acabó? ¿Y los pinches tesoros? ¿Qué chingados? ¡Ale madre! Se me hace que la gente sí se va a quejar de los tesoros. Pero ya se hizo. O sea, ni modo que me digan. No, mamá, estás bien, pendejo. ¿Pero qué hago? Ya estoy aquí, ¿no? Es como cuando mi mamá me dice. No, no hagas eso. ¿Cómo no, mamá? Pues ya lo hice. O sea, ya estamos así, ¿no? Pues ni modo que regrese el tiempo. O sea, no se puede. En un videojuego es imposible eso. No se puede. Pero bueno, gente, muchas gracias por seguir esta serie conmigo. Y ya me callo. Qué pendejo, ya me callo. Jack Krauser ha sido el sujeto de una investigación extensiva y investigación por la organización. Suas habilidades y personalidad han sido testadas en el campo y en el campo. Si no fuera el mejor, se convertiría una liabilidad que debería jeopardizar al resto de nosotros. Mi conclusión es que él es un gran soldado. No más, no menos. Así que si es bien compensado, no debería causar ningún problema para nosotros. Si él se empieza a tener que respetar, yo puedo cuidar de él. Yo he estudiado su estilo de combate y puedo lidar con ese armado de él, si necesariamente. Krauser responde directamente a Wesker, y es Wesker quien decidió que Krauser debería ser enviado a spy en el culto. Él también decidió enviarme a mí, pero me preguntaba si no era para mantener un vistazo a Krauser. No doubt, Krauser ya se ha caído a la tentación de Las Plagas y el poder que representan. Esto podría tener consecuencias más graves para la organización. En algún nivel, por ejemplo, esto puede ser un desarrollo necesario, como su rol es para disarruparse de una playa. ¡Sí mamacita! ¡Sí mamacita! Ok, 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 vamos a salvar la partida. Y hasta acá le vamos a dejar gente. Ahora sí, sí, allá abajo están las redes sociales y también mi canal de gameplays. Nos vemos gente, muchas gracias. ¡Bye! Mi canal de gameplays, digo, el canal principal. Perdóneme. ¡Bye! Yo voy.